Bien, estamos de vuelta, tenemos el placer de conversar en este momento con Iván Lorenzo, senador de Elías Piña, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, vocero de los senadores del PLD. Don Iván, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días con ustedes. Buen día, senador. Bueno, esta mañana, decíamos aquí esta mañana, frente a lo que ha ocurrido, hay apresado desde la madrugada del domingo un grupo de ciudadanos, entre ellos dos miembros del Comité Político del Partido Suyo, del Partido de la Liberación Dominicana, tres exfuncionarios importantes del entorno más cercano del expresidente Medina, y hay un relato atribuido a fuente del Ministerio Público, dando cuenta de que el presidente Medina habría reunido ese equipo para pedirle que buscaran dinero para la campaña y que ese equipo le reunió más de 6 mil millones de pesos. Es decir, que hay razones de sobra para pensar que al presidente Medina lo estarán citando o está citado. Comencemos por esto. ¿Tiene información de si al presidente Medina...? Mira, primero, Ani, que yo quiero saludar y piropiar esa corbata, que la combinación de esa corbata amarilla con esta morada... ¡Oh! Y tiene moradito también. Estos son los colores que están dando calambre a los oligarcas para ciegos. ¿Dan calambre? Eso es lo que ha provocado la operación 80 millones de dólares que se va a conocer en el Congreso de Préstamo Nuevo. Y todo lo que está ocurriendo... Y yo voy a empezar... No, no me lo pases por ahí, perdóname. Claro. Acláreme eso. ¿Hay un préstamo de 80 millones de dólares que va a conocer el Congreso? Se van a conocer 800 millones de dólares en esta semana en el Congreso de Préstamo Nuevo. ¿800 millones? Por eso yo llamamos que esta es la operación 800. ¿Pero para qué ese préstamo, ese préstamo? Para lo mismo que lo han estado utilizando. Pero perdone, porque no tiene lógica que el gobierno quiera que el Congreso la apruebe 800 millones de dólares y que la justicia, que es otra cosa porque yo pienso que nos dicen que es independiente. ¿Cómo usted vincula que la actuación de Jenny Berenicio, de Miriam Germán, tiene que ver con un préstamo que va a conocer el Congreso? Están estrechamente vinculados a la defensa de una candidatura relacionista que a todas luces está anquilosada, que viene en caída libre y había que hacer una película, había que elaborar una película. ¿Ese préstamo no son deuda pública? Esos son préstamos, claro que sí. Entonces, ¿ustedes lo aprobaron ya en el presupuesto? No, 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 hay préstamos de esos que no están contemplados en el presupuesto. Claro, se lo aprobaron entre mil millones de dólares en deuda. En el presupuesto están ahí. Pero, miren, ustedes saben que yo trabajé en el Ministerio Público. No es mi costumbre abordar temas de lo que está apoderado la justicia dominicana, sobre todo con unas piezas que nosotros no conocemos el contenido. De todas maneras, yo voy a opinar a la luz de lo que ha salido en los medios de comunicación a donde el Ministerio Público Independiente avieso y travieso ha enviado a sus comunicadores para que salgan las portadas de los medios que están vinculados al gobierno de Luis Abinader. De lo que se trata son de delaciones. Hay una delación de Mimilo Jiménez, es el hijo de Ramón Emilio Jiménez, que es una persona vinculada al PRM. Y cuando se habla de la precampaña del 19, hay que recordar que Mimilo era el colector, el que recolectaba para una de las campañas del año 2019. Y no está contenida en el documento. Pero además, hay una delación... ¿Para qué campaña es esa? ¿Cómo es? ¿Para qué campaña es esa? Es que el documento habla de la pre-campaña del año 2019. En esa pre-campaña, Mimilo Jiménez era el que más recolectaba para una de las campañas del PRM. ¿Para cuál? Para el ingeniero Hipólito Mejía. Ok. Pero además, hay una delación del ingeniero Ventura... ¿Bolívar Ventura? Bolívar Ventura. ¿Quién es Bolívar Ventura? Es un ingeniero que tenía la carretera, el cercano de Andovalle, pero que fue procesado por Francisco Domínguez Brito en la gestión de Danilo Medina por lavado y activo. Y hay una delación a la que los medios han hecho muy pocas referencias, que es la delación del doctor Ángel Locuart. Según Locuart, él le entregó en su oficina al señor presidente de la República, a la sazón, candidato del PRM, valores que él en los medios no ha explicado, pero que fuera de Cámara nosotros tenemos la información que rondan los 400 millones de pesos. Y yo le pregunto... ¿Ángel habría aportado 400 millones de pesos? 400 millones de pesos. La campaña da bien a ver. Y lo voy a señalar de la siguiente manera. Ángel nos comunicó que entregó a una dama prestigiosa de este gobierno en su casa de la Romana valores importantes. Le entregó a varios directores de esta gestión valores importantes, que sumado a lo que él ha dicho, que le entregó al presidente Binader, suman 400 millones de pesos. Y yo he traído lo siguiente. Cuando él me dice eso, cuando él nos informa eso, yo voy a la Junta Central Electoral y busco una certificación de los ingresos y egresos del PRM y sobre todo del presidente Luis Binader. Y me dice que no está lo que él recibió y lo que ellos recibieron por parte de Ángel Locuart. Eso es un delito. Eso está tipificado... Perdóneme, Iván, porque a lo mejor yo te digo y tú me dices, a lo mejor Ángel dice eso, pero hay que ver la respuesta de lo que diga la persona que supuestamente lo recibió. Pero son todas delaciones. Las delaciones de Bimilo, las delaciones de Ventura son delaciones. Ahora, lo que están haciendo cárceles son los que son vinculados al PLD. Perfectamente, por lo menos una conversación amena debieron tener con lo que Ángel Locuart ha denunciado en buena justicia. Si no es un ministerio público avieso, travieso al servicio de la campaña reeleccionista que a todas luces va a fracasar. Porque yo quiero decirles, yo quiero decirles a los oligarcas del Palacio que se van. ¿Y tú sabes por qué se van, Dani? Se van porque el ministro de Industria y Comercio, toda su energía la está poniendo para una campaña reeleccionista, no para bajar el costo de los combustibles a los dominicanos. ¿Y tú sabes por qué se van? Porque la vuelta no puede ser que el hambre impulse, expulse a los jóvenes dominicanos a coger una vuelta por México y por Guatemala. Y va un cafecito Santo Domingo. Sería muy bueno. Un cafecito para usted, para nosotros también. Ahora, yo quiero decirles... Muchas gracias, Carolina. Quiero decirles, ellos no van a desviar la atención. Nosotros no vamos a dejar el pueblo solo. Nosotros vamos a defender a la sociedad dominicana. Nosotros vamos a defender al pueblo dominicano de los abusos que comete el gobierno de Luis Sabinader con el alza indiscriminado de los combustibles, con el alza de los productos de primera necesidad, con el alza y la desaparición de los fármacos de alto costo, con el alza indiscriminado de los materiales de construcción, con la inseguridad ciudadana, mientras ellos ponen al servicio del Ministerio Público para atropellar la dignidad de personas que son objeto de investigación, poniéndole 400 policías para que hallan abusivamente sus casas y vean sus niñas desnudas y sus esposas sin necesidad. El pueblo está solo en las calles y mueren decenas de dominicanos en las calles a consecuencia de la violencia y la delincuencia. Esto no es gobierno. Esto no es gobierno. Y todo esto lo ha provocado el temor por el crecimiento de Abel Martínez. Todo esto lo ha provocado el temor del crecimiento del partido de la liberación dominicana. Y yo quiero pedirle a los compañeros y a las compañeras y al pueblo en sentido general que dupliquemos el esfuerzo, que queda poco, que aguantemos que queda poco, porque Abel Martínez será el próximo presidente de la República. Mire, perdóneme, antes de preguntarle sobre aguantar más, que parece que el PLD va a seguir aguantando y no va a reaccionar por lo que veo, yo quiero preguntarle a usted que ha traído ese documento, que le ha pedido a la Junta Central Electoral esa certificación, si es que el PLD piensa iniciar un proceso judicial contra el PRM. Indudablemente, indudablemente que del contenido de las informaciones que van a suministrar todos y cada uno de los que están imputados, nosotros vamos a iniciar un proceso judicial contra aquellos que recibieron fondos para la campaña del PRM, que no solamente son fondos que recibieron de Ángel Locuart, hay otros sectores de los que nosotros tenemos documentación e informaciones fidedignas que el PRM recibió dinero y que no está reportado ahí, y que tienen que dar una explicación al pueblo dominicano, tienen que dar una explicación a la justicia. Senador, vuelvo a la pregunta original que le hacía Dani. ¿Ustedes qué van a hacer como partido? ¿Tienen reunión hoy convocada del comité político? ¿Cuál será la posición hasta ahora? Ustedes han dicho, debido al proceso, que se defienden los tribunales. Nosotros, la posición oficial se ha estado discutiendo desde ayer, la va a fijar hoy el secretario general, tenga la seguridad del pueblo dominicano que no lo vamos a dejar solo. ¿Para hay reunión el comité político hoy? Sí, sí, y vamos a fijar la posición nuestra ahí. ¿Va a variar la posición que ha entrado hasta ahora? Totalmente, y vamos a estar permanentemente en las calles defendiendo al pueblo dominicano. Nosotros tenemos un compromiso de no dejar solos. Van para las calles. Nosotros tenemos un compromiso de no dejar solos, de los abusos... Ya lo dijo eso, pregunto, en contra del pueblo. Usted ya está repitiendo, van para las calles. Nosotros vamos a defender el pueblo. Ayer hubo una pequeña presencia de gente apoyando a Gonzalo Castillo. Por ahí es que se van... Nosotros estamos en la calle trabajando. Eso es lo que ha provocado este nerviosismo por parte del gobierno de Luis Abinader. Nosotros estamos en la calle. Y eso es lo que ha infundido el temor en los oligarcas palaciegos que llevan a cabo esta travesura. Porque hablarse, las delaciones que están ahí contenidas en el documento, hablarse de que de una reunión en Palacio, estamos hablando, y yo quiero repetirlo, ¿quién hace la delación? Es el ingeniero Bolívar Ventura. No, Francisco Pagán habla de reunión en Palacio. Es evidente que la parte de reunión en Palacio quien aporta a eso es Francisco Pagán. Pero, ¿quién es Francisco Pagán? ¿Miembro del Comité Central del PLD? No, nunca fue. Ni siquiera miembro. Es una persona que fue retruido... Sí, sí, es dirigente. No, no es dirigente del PLD. No está en las nóminas del Partido de la Liberación. Pensaba que sí, pero no voy a discutirle eso. No. Ahora, ¿quién es Francisco Pagán? Es una persona que los recluyen en una cárcel de máxima seguridad y que lo obligan a delatar en contra del Partido de la Liberación Dominicana y del gobierno de Daniel Medina. Ahora, a mí me gustaría... Ya nosotros tenemos varias personas por delaciones. ¿Y dónde están los otros? ¿Y dónde están...? Ahora, le pregunto algo, senador. En su condición de ministerio público, de pasado ministerio público, cuando usted ve eso, ese relato, ahí hay una implicación directa de Daniel Medina. O sea, si el ministerio público sostiene esa teoría del caso, que Daniel ordenó a sus funcionarios salir a cometer ilícitos de campaña, Daniel no debería tener el expediente. De igual manera, como lo hace Ángel Lockhart, tomando en consideración las delaciones, indudablemente que el presidente de la República tiene que ser procesado. No, 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 le pregunto por este caso, lo que me ha dado hasta ahora. ¿Por este caso de qué estamos hablando? Porque ¿cuáles son las delaciones? No, no, yo le digo a usted entonces como político, ustedes cuando ven eso, dicen, ¿no por qué Danilo lo va a venir a buscar preso? Mira, ellos no han cesado en tratar de acorralar a Danilo Medina. Danilo Medina es el líder del Partido de la Liberación Dominicana. Y yo sabía, yo no tengo dudas, que cuando Danilo saliera a visitar las visitas sorpresas, los lugares donde él hizo las visitas sorpresas, que encuentra desmantelada toda la estructura de producción que él dejó, nosotros teníamos que prepararnos para esto y para algo más. Porque fíjense que ellos han empezado comprando, trancando, y cuál será la tercera fase. Y nosotros no tenemos miedo. Nosotros estamos preparados para lo que ellos entiendan. Lo vamos a confrontar en el escenario que ellos entiendan. No me ha quedado claro, perdónenme. No me ha quedado claro si el PLD va a reiterar o acoger un planteamiento original de Danilo Medina que decía hay que resistir. O si el PLD va a cambiar de actitud frente a lo que está ocurriendo. O si ustedes están conscientes de que al presidente Medina lo deben estar citando a partir de la investigación que ha filtrado, que se ha publicado en los medios. Mira, yo lo que pienso que hoy en las conclusiones a que lleguemos nosotros lo vamos a asumir con responsabilidad y con determinación. El comité político está convocado para las 10 de la mañana. Lo que ahí se determine nosotros lo vamos a asumir y la militancia lo va a asumir con determinación. Obviamente, nuestra prioridad es no dejar al pueblo solo porque lo está masacrando el gobierno de Luis Hernández. ¿El presidente del PLD está fuera del país? ¿Va a participar de forma remoto de alguna forma en la reunión de hoy? Eso se va a determinar en la mañana de hoy. Pero el presidente estaría llegando aquí a más tardar el miércoles si Dios quiere. El miércoles de esta semana. Inmediatamente se está incorporando a cualquier decisión que nosotros adoptemos. ¿Qué es lo que tiene el presidente? ¿Cuál es el tema de salud con el presidente Medina? Yo no conozco... ¿Nadie conoce nada de eso? Bueno, si lo supiera tú sabes que yo soy tuyo super hermano. Porque sea fuera del récord. Yo no entiendo. Senador, desde la Super 7, Jeomar García y Gustavo Olivo acá, mire, usted ha planteado una situación que uno proyecta un conflicto y una crisis política segura. Cuando usted habla de procesar al presidente de la República, no voy a mencionar el nombre particular, al presidente, al jefe del Estado, cuando dice que van a la calle y que van a defenderse con todo el derecho que le corresponda, en caso extremo, un Danilo Medina procesado y hasta encerrado. ¿Qué va a hacer el partido de la liberación dominicana? Y se han hecho los cálculos de que aquí se estarían quemando los barcos. Y pienso en Perú, pienso en Guatemala, pienso en otros países donde hay una inestabilidad política y todo se fue de bruces. Mira, ha habido una provocación permanente por parte del gobierno. Nosotros no nos hemos dejado sacar del foco, no nos vamos a desenfocar. Nosotros estamos comprometidos con que Abel Martínez sea el presidente a partir del año 2024. Nosotros seguimos en la calle, nosotros seguimos al lado del pueblo, tenemos que seguir defendiendo que nosotros no... Por ejemplo, nosotros tenemos el sometimiento de una interpelación para el ministro de industria y comercio que lo que anda invirtiendo toda la energía en una campaña relacionista, sin embargo, masacra al pueblo con el alza indiscriminada de los combustibles. Nosotros tenemos que seguir defendiendo al pueblo de que no le sigan encareciendo la canasta familiar. Nosotros estamos centrados en la defensa al pueblo dominicano que este gobierno lo está masacrando. Ahora bien, a la luz de la... Todo se está tratando por delaciones. Hay delaciones de uno o de otro. Nosotros, los que hemos recogido, lo que ha salido en los medios, ayer cuando Ángel Lockhart se entregó, dijo, a quien yo le di dinero de ese dinero, entonces yo digo, ese dinero o es ilícito o es ilícito. Si el dinero es ilícito, entonces el presidente de la república recibió, según dice Ángel Lockhart, dinero ilícito. Pero Ángel dice algo más, yo solo no le di a él, yo le di a más. Y tengo mis evidencias, cuando fueron a Casa de Campo y cuando fueron a mi oficina aquí en Arroyo Bondo. Entonces eso tiene que ser ventilado, eso debió estar en ese documento. El Ministerio Público debió invitar a todas y cada una de esas personas, pero además las delaciones de Mimilo Jiménez están calimochas. Ajá. Están calimochas, porque Mimilo Jiménez era el recaudador de un proyecto de pre-campaña del Partido Revolucionario Moderno y de la campaña del presidente Luis Abinader. Entonces ahí en el documento que filtra el Ministerio Público avieso, travieso, relacionista, ¿no están esas delaciones? ¿Usted cree que es una persecución directa, una persecución política al presidente de Medina? Indudablemente. Fíjese que en las portadas de los medios vinculados a la campaña de los relacionistas te aparece PLD y yo inmediatamente ocurrió eso, llamé a Eduardo Selman. Señor Selman, ¿el partido recibió fondos? ¿Así y así? No, llamé a Dante, vamos a solicitar una certificación, nos reunimos con los contadores, revisamos los depósitos y las aportaciones de la gente y esas aportaciones a las que hace ese Ministerio Público travieso, alusión, no están en mi partido. Entonces, ese partido, lo que primero lo voy a investigar... Iba en el mismo caso, entonces, lo cual le dio 400 millones a la gente del presidente Abinader, pero no figuran en los registros que envían a la Junta como fondos recibidos. El PLD o Danilo Medina quería 6 mil millones según el Ministerio Público, se buscaron esos dineros, pero tampoco figura en los fondos que reporta el PLD. Pero nada más están presos los nuestros y abusivamente los que fueron allanados en la madrugada fueron los nuestros. ¿Y los otros? ¿Dónde están? ¿No es un Ministerio Público independiente? ¿Usted lo duda? ¿A dónde lleva? Claro que sí, indudablemente, es un Ministerio Público relacionista, con temor. ¿A dónde, a qué nivel usted lleva esa acusación de un Ministerio Público relacionista? ¿Hasta la cabeza fundamental, doña Miriam Germán? No, yo no tengo elementos para incriminar ni señalar a doña Miriam Germán. Yo pienso que ha sido una dama escuánime que ha actuado de conformidad con los que establecen las funciones de procuradoras. ¿Y a quién se dirige usted específicamente? A los demás. Los demás son los demás. Los demás son muchos. Bueno, a los que son de la sabana de los Jiménez. ¿A quién Ibereniza Reynoso? ¿Usted se refiere? Yo me refiero a lo que han llevado a cabo travesuras desde que nosotros salimos del poder. ¿Usted le tiene miedo a la magistrada de los ojos verdes? Si yo tuviera miedo no tuviera aquí. ¿De quién usted habla? Porque hay una cosa y yo le digo algo a ustedes, el Partido de la Liberación Dominicana es el más interesado que se administra y se haga justicia. Ahora, nosotros estamos convencidos que hoy, a dos años y medio, en el momento que Abel Martínez virtualmente está empatado con Luis Sabinader y creciendo, en este momento ya no se trata de una lucha en contra de la corrupción, no se trata de una lucha en contra de la impunidad, se trata de una persecución política. El encendido de velas ayer en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, ¿lo hicieron gente del partido? ¿Es una línea ya del partido o qué? No, no, no. Nosotros, hasta ahora, nosotros no hemos pedido la militancia que se manifieste. Obviamente, es natural las exasalvaciones de los compañeros y la compañera van a empezar a sentirse porque hay personas vinculadas al partido ahí que gozan de un gran aprecio, respeto y consideración por parte de los compañeros y son manifestaciones esportáneas y esporádicas que no cuentan con la autorización de la alta dirección del partido. Nosotros, a partir de hoy, a las 10 de la mañana, cuando nos reunamos en el comité político y discutamos la línea que vamos a trazar, entonces, sí, esa va a ser una línea del partido de la liberación dominicana, pero reitero, no se trata de una lucha por la impunidad, estamos a dos años y medio de un gobierno que lo único que ha hecho es perseguir y el PLD no se va a dar el lujo de permitirle que el gobierno siga atropellando a través del ministerio público. Si usted habla del gobierno, usted estaría atribuyéndole algo como esto directamente al presidente de la república. Dudablemente, el primer... El presidente de la república le habría dado una orden a Jenny, a Camacho para que hicieran esto. El presidente de la república es el jefe... Pregunto, senador. El presidente de la república es el jefe de la administración pública. El presidente de la república es el jefe del Estado. Él es el jefe del ministerio público. Él le dio la orden. Él es el jefe de ese ministerio público que llamamos independiente. Mire, dentro de las medidas que van ustedes a adoptar hoy pudieran estar incluyéndose a partir de que asumen que es una persecución política el retiro de las bancadas del PLD del Congreso. Todo eso es posible. Nosotros vamos a evaluar todo lo que sea necesario para que este gobierno respete al pueblo dominicano. Sobre todo, la lucha de nosotros va a estar enmarcada y no nos vamos a desviar porque a ver tiene que ser presidente en el 24 para que podamos hacer una gestión sana sin prejuicio y sin persecución. Iván, antes de que se vaya, usted va a ser candidato a senador por Elías Piña de nuevo. Yo estoy concentrado solo en que Abel Martínez sea presidente. No va a ser candidato. Yo tengo el compromiso y ahí estaría satisfecho y llena mis expectativas cuando Abel Martínez gane las elecciones en el año 2024. Bueno, gracias Iván por acompañarnos. Estaremos pendientes al resultado de esta conferencia de prensa que va a dar el PLD en el día de hoy. Nos pedimos de color visión en este momento. Seguimos. Daniel, que se van, se van. Seguimos hasta las 11 de la mañana en hoy mismo La Super 7. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!